En un texto bíblico que dice, no traspase los linderos antiguos. No trates de romper con la sabiduría de los años, porque vas a fracasar. Lo de Donald Trump lo veo como un hombre que despierta demasiada pasión. Muchas pasiones, pasiones encontradas. Yo no creo... Thomas Matthews Crookes. Yo no creo que haya habido una conspiración de parte de los demócratas en mandar a matar a este hombre. Que el Servicio Secreto se puso de acuerdo para permitir que mataran a Donald Trump. Y yo como político me pregunto en qué le hubiera beneficiado a la campaña de Joe Biden. ¿Verdad que no? Yo puedo decir, mi preferencia deportiva es la natación. Entonces no tienen que estar las preferencias deportivas mías. Tampoco tienen que estar mis preferencias sexuales. No tienen que estar mis preferencias sexuales. Y no lo discriminan ni a uno por ser gay, ni a otro por ser religioso, ni a otro por ser trabajador, ni a otro por ser vago. Usted no tiene que discriminar personas. Entonces yo creo que en el código debe estar la no discriminación contra las personas. Tú estás atractivo. Y en base a eso, la gente se centró en cómo yo dije una cosa, o cómo se entendió que yo lo dije. Y con aquello que se entendió que yo dije o que yo dije, se olvidaron de la sustancia. Entonces la gente fue a un restaurante, se jartó de humo y el filete estaba ahí en la mesa y no se lo comió. Una conversación con Eugenio Sedeño, diputado por el PRM de La Romana. Temas locales e internacionales. Eugenio, el presidente dijo ya hace una semana y algo, en la semanal que fue en Montecristi, en el lanzamiento del proyecto Energía 2000, él habló de que ya venían los cambios y que pronto en Twitter la población se iba a enterar de los nuevos nombramientos. A tu criterio, ¿qué tanto tiene que cambiar el presidente? Me explico. ¿El presidente en su tren de gobierno lo único que tiene que hacer es unos cuantos ajustes? ¿O el presidente tiene que ser drástico, remover la mata? ¿O hay quizás un término medio? No creo que haya demasiados funcionarios que tenga que mover el gobierno. Este gobierno ha funcionado como una máquina bien sincronizada, aceitada. Puede que haya algún ministro que a la gente sienta que no es lo suficientemente eficiente, pero si tú revisas, aquí solo ha habido cambio de ministro. El único ministerio que ha cambiado fue por la triste muerte de Orlando Rosemera, medio ambiente. Después aquí no ha habido un cambio de ministro. Pero la misma dinámica de la política exige que el presidente dé paso a más miembros de la camada de este gobierno porque no sería políticamente correcto, como se llama este programa, que se quede y se case con los ministros actuales permanentemente. Yo creo que hay personas en el banco que merecen un turno al debate. Cuando tú ves el escenario en el cual se encuentra la oposición y tú como político, puedes olfatear qué está ocurriendo en el PLD y lo que está pasando en la fuerza del pueblo y puedes ver al vuelo que no hay allí ni fuerza ni intención actualmente en ambos partidos de ponérsela difícil a este segundo al gobierno. Porque el PLD está con su tema de que si Danilo, que si Abel, que si Gonzalo, que si Francisco Javier, etc. No están pendientes al gobierno. Y la fuerza del pueblo tiene un tema interno ahí en el cual no terminan de ponerse de acuerdo. ¿Qué significa esto? Y quizás tú lo sabes también como yo o mejor que yo. Bueno, que ahora mismo los ataques al gobierno vienen desde dentro, desde el propio partido, desde el propio PRM. Por lo que te acabo de explicar, ¿cómo reacciona, por ejemplo, Eugenio Sadiño, cuando incluso en tu caso es sabido que se han dado ataques hacia ti que no vienen de la oposición, que son internos? Mira, la oposición en gran medida está prácticamente desarticulada. El caso del PLD, yo dije hace unos dos años que en estas elecciones sacarían la mitad de lo que sacaron en la pasada. Y me quedé corto, sacaron mucho menos de la mitad. Y dije, en el 28 se presta a desaparecer y se pondrá tan pequeño el PLD que se convertirá en un partido pequeño más de los partidos minoritarios. Y yo creo que no me equivoco, que no me equivoco. A menos que el PLD haga un gran esfuerzo de reinventarse, una gran reingeniería social para poder reconquistar parte del escenario que dominaron por tanto tiempo. La Fuerza del Pueblo es un partido que está conformado precisamente por los mismos militantes del PLD. No le voy a restar mérito a eso porque el PRM es un partido formado por los mismos militantes del PRD y sin embargo con una mística distinta, con unos métodos diferentes, con una metodología de trabajo y un liderazgo renovado y un candidato presidencial fresco como Luis Sabinader, ganamos la presidencia en nuestro segundo intento presidencial y retuvimos la presidencia en esta oportunidad. El PRM se va a mantener en el poder. El partido que se avizora con más posibilidades de competir y tiene que definir claramente un papel y un rol de oposición firme para beneficio del pueblo y para beneficio del propio gobierno porque un partido sin referente, sin un espejo en el cual mirarse, va a salir a la calle feo. Me explico, cuando tú te paraste frente al espejo, viste si estabas mal recortado, si necesitabas otra navaja para tu cabeza, si necesitabas una camisa distinta, ¿verdad? Eso es la oposición, es el espejo en el cual miramos nuestras faltas. Eso beneficia al país. El PLD tiene que asumir ese rol para que pueda, el PRM, perdón, el PLD y la fuerza del pueblo tienen que asumir ese rol de oposición para que puedan reinsertarse y ser competencia. Pero mientras tanto, el PRM no tiene competencia. Y es natural entonces que un partido que está en el poder y que tiene tanto control de todos los sentimientos, las apetencias políticas y los deseos de poder también se aposenten en los militantes y que a lo interno digan, oye, yo soy el sucesor y me corresponde a mí. Y ahí comenzará esa competencia interna. Eso voy. Que el propio PRM se haga oposición interna es natural. Pero sí, pero me parece evidente que el presidente o de ese palacio hay una estrategia para destruir totalmente la oposición. Y esa estrategia se sustenta en la modificación constitucional que será utilizada como pretexto por Danilo Medina para volver a aspirar, ser candidato y competir no contra Luis, sino contra Leonel Fernández. Y veo que ese es precisamente el escenario que quiere el gobierno. Uno en el cual Danilo, con una modificación constitucional, entienda que puede volver a aspirar, aunque Julio Curi me dijo a mí, en ese asiento que estás tú, me dijo que eso es mentira, que jurídicamente hablando cada presidente es prisionero de lo que dice la Constitución en la que se eligió. A menos que no venga una fórmula habilitante que habilite a aquellos que han sido presidentes el interés de Luis, y yo lo creo que es así, que estuve reunido hace un tiempo con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y estuvimos explorando una serie de temas, entre ellos la reforma constitucional, porque yo tengo mis propias propuestas también para modificación cuando se abra ese espacio de revisión de la Constitución, tengo propuestas propias mías. La imposición de una, la implementación de una fórmula pétrea, cuando se dice pétrea hay que no puede haber reforma constitucional que verse sobre ese tema, a menos que no nos encontremos ante una constituyente, porque hay que explicar, una cosa es una asamblea revisora de la Constitución, y otra cosa es una asamblea constituyente. Aquí mediante ley se puede dictar una ley que declare la necesidad de la reforma o revisión de la Constitución, como quiera que queramos decirlo, pero ese es un proceso en el cual se tocan algunos aspectos de la Constitución, ¿verdad? Si se implanta esa reforma, esa fórmula pétrea que diga ninguna modificación constitucional podrá versar sobre el tema de la relación, ahí queda cerrado el candado, queda cerrado el candado. Mientras tanto se puede modificar la Constitución para reabrir ese espacio, y el plan de Luis es modificar la Constitución para que se cierre toda posibilidad de que el Congreso Nacional modifique la Constitución para los fines de permitir la relación presidencial de otra persona fuera de la manera en que se hace hoy, que es dos periodos y nunca jamás. En República Dominicana. Pero con una constituyente no tienen límite, no hay límites, incluso las fórmulas pétreas pueden desaparecer, porque una constituyente es una asamblea especial que se escoge para precisamente cambiar completamente la Constitución. Pero todas tus propuestas propias de cara a una nueva modificación constitucional, ¿tienen que ver solamente con el tema de la reelección presidencial? No, 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 a mí el tema de la reelección presidencial me tiene sin cuidado, en la manera que lo hagan. Me gusta la forma que hay ahora, y no creo que esta forma se vaya a cambiar. Pero hay aspectos de la Constitución que yo entiendo, que lo propondré, y si los asambleistas en su oportunidad lo acogen, creo que beneficiarán institucionalmente y políticamente al país. Entre ellos están el establecer que los ministros de Estado no puedan aspirar desde el cargo hasta dos años después de haber abandonado el ministerio. A ver, vamos a ver, un ministro, por ejemplo, el ministro casi hipotético de vivienda, el que sea, si está en el cargo, él tiene que esperar dos años después de abandonar el cargo para aspirar a la presidencia. Para evitar que se coja la madera y el CIN y se coja la Constitución. ¿Quién propone eso? Yo. Tú estás proponiendo eso. Evitar que, si un ejemplo, el director de Medio Ambiente decidiera aspirar a presidente de la República, desde el ministerio no pueda aspirar como ministro a ese cargo, utilizando los recursos públicos para eso. Vamos a poner el nombre y el apellido a lo que tú estás proponiendo. No quiero. A mí me interpretan mucha gente negativamente. Yo quiero decir que si el ministro o la mujer quiere ser presidente, él tiene que renunciar por lo menos dos años antes de las elecciones a abandonar el cargo para entonces crear su proyecto fuera del ministerio. Y así se evita que de manera injusta tú que eres ministro de obra pública o de medio ambiente o de turismo o de la dependencia que sea, siendo ministro, entonces te escude con el ministerio, utiliza todo el personal del ministerio a nivel nacional y lo ponga a tu servicio como un ejército utilizando los recursos públicos. y eso es un país pobre donde, por ejemplo, termina la necesidad de una reforma fiscal y si, por ejemplo, en este gobierno ahora mismo se lanzan a la calle cinco ministros queriendo ser presidente, ¿qué va a pasar durante estos cuatro años con cinco ministros aspirando al presidente? ¿Qué va a pasar? Lo que usted sabe, lo que yo acabo de explicar perfectamente, entonces tú no puedes permitir que se utilice el tiempo de gobernar de cinco ministros o cuatro ministros para hacer campaña política desde el poder. Ok. ¿Se entendió eso? Sí, espérate, espérate. Vamos allá. Tú estás diciendo, esto ya para la gente, tú estás planteando que en una reforma constitucional, en la nueva constitución que surge a fruto de ese proceso, quede establecido que los ministros que quieran aspirar a la presidencia o algún otro cargo electivo tienen que renunciar tomando en cuenta el periodo o línea del tiempo. No pueden hacerlo desde el cargo. Sí, sí, pero que tienen que renunciar y esperar dos años. Y deben esperar un tiempo, por lo menos un año, dos años. Y yo me conformo con un año. Ok. Me conformo con un año que para usted aspirar a presidente de la república, a senador de la república, usted va a ser senador, pues abandonenme el cargo. Abandonenme el cargo. Daniel hizo eso. Bueno, ya hay precedentes donde sin la reforma constitucional, Daniel lo hizo. Y otra propuesta es que... Pero espérate, voy por partes, pero que tú has dado un tablazo, espérate, es que eso no es tan fácil como tú estás poniendo. Yo pensé que era fácil de entender. No, en tu cabeza, espérate. Ahora, yo te pregunto a ti sobre eso mismo. Supón tú que esa modificación constitucional se haga en tres meses y que quede entonces habilitada esa constitución en un plazo de seis meses. De una vez entre en vigencia. Exacto, a eso voy. Si la modificamos ahora en agosto, antes de agosto, entraría en vigencia inmediatamente. A menos que se ponga un transitorio que diga las disposiciones, lo dispuesto en este artículo entrará en vigencia a partir de 2028. pero la constitución puede decir si no dice eso entra en vigencia de manera inmediata. Pero tú que dices tú que dices que a ti te malinterpretan constantemente yo me voy a adelantar a eso. Te van a volver a malinterpretar. Adelante. Claro, y van a decir que eso fue un asunto mandado por el presidente para oponerse a la difícil a lo que están aspirando ahora. No, no, eso lo propuse yo en el año 2000. Esto estoy diciendo lo que van a decir. Bueno, pero no lo van a decir porque estoy diciendo aquí ahora que del 2010 yo hice esa propuesta en la reforma constitucional. No importa, he visto cosas. Bueno, he visto. Está bien, pero por eso yo camino de frente. A mí no me importa como quieran malinterpretar las cosas cuando tú tienes se mantendrá en este programa guardado y yo mando grabar ya de año en adelante y mando a grabar previamente los programas para que la gente no digan para que el programero o el productor no diga vamos a sacarle esta vaina sedeño y esto fue lo que dijo. Entonces yo saco mira el programa completo aquí. ¿Entiendes? Ya yo estoy haciéndolo así. Entonces otra idea que tengo yo es que los expresidentes de la república y ex vicepresidentes de la república ese talento no se desperdicia. Si un expresidente ya no puede ser presidente más el país no puede prescindir de esa experiencia y de esas capacidades y de ese compromiso que contrajo ese presidente. Entonces yo quiero que los expresidentes de la república sean asimilados en la constitución como senadores vitalicios y los ex vicepresidentes sean consagrados también como diputados vitalicios. Entonces aquí viene y te pregunto tú sabes lo que fuera un senado de la república con un Danilo Medina con un Leonel Fernández y con un Hipólito Mejía como senadores vitalicios ahí y la cámara de diputados con una milagro con Margarita Fernández con Rafael Albuquerque como ex vicepresidentes diputados vitalicios ahí. Se me quedó se me quedó doña Raquel Peña Pero funcionalmente pero escúchame funcionalmente como ellos siendo senadores vitalicios le rendirían un fruto al país con su experiencia te acabo de decir pero y yendo a votar también Claro participando con todas las atribuciones que tiene un senador y que tiene un diputado es expresidente de la república tendría un asiento en el senador de la república trabajando en la conformación de las leyes trabajando en la fiscalización porque conoce conoce como funciona el estado de manera perfecta tú te imaginas que Hipólito Mejía ser presidente de la comisión de hacienda o de agricultura Hacienda son los préstamos No lo que sea bueno ponlo en la comisión que te dé la gana a un expresidente de la república y vamos a ver cómo dirigiría esa comisión de trabajo ponlo de presidente del senado a un expresidente de la república cómo dirigiría el senado de la república cómo dirigiría la cámara de diputados aunque tú puedes establecer en la propia reforma que no pueda presidir los poderes públicos esos poderes esas esas ramas del poder legislativo ninguno y que y puede también ponerle una una inmunidad una inmunidad diría yo condicionada es decir que su inmunidad parlamentaria que la inmunidad parlamentaria que no tienen la inmunidad parlamentaria para los delitos y crímenes cometidos o que puedan acusarle de haberlos cometido durante su mandato entonces eso en Chile los expresidentes son miembros del senado pero serían honoríficos o cobrarían bueno porque tienen que ser ellos no tienen que cobrar porque ellos tienen una pensión vitalicia desde que tú dijiste eso yo estaba pensando si no tienen que cobrar tienen una pensión vitalicia como es senador como es presidente de la república no tendrían que cobrar y entre esas propuestas que tú tienes para una nueva constitución no hay algo por ahí que tenga que ver con el tema de la libre expresión del pensamiento y el aspecto cualitativo de lo que se dice frente a un micrófono no ya en radio o televisión sino por ejemplo en las nuevas plataformas como esta no la constitución no tiene que entrar en la normativa del procedimiento de las cosas la constitución como dicen es la carta sustantiva las leyes son sustantivas y las leyes adjetivas a las que manda la constitución son las que se encargan entonces regular ese tipo de cosas entonces la libre la libertad de expresión y la libertad de conciencia todo eso está tasativamente claramente definido en la constitución actual eso no hay que tocarlo y si hubiera que tocarlo fuera para mejorarlo o sea que por ejemplo cuando vemos a un comunicador o un programa X en plataformas emergentes con un tipo de contenido digamos o es eso ya en caso de entraría en el ámbito de una comisión nacional de espectáculos públicos funcional la ley la ley adjetiva tendría que regular eso pero hay que tener mucho cuidado con con las con las regulaciones a la libertad de expresión la libertad de expresión y difusión del pensamiento son pilares de la democracia y tú haces más daño sobre controlándola que permitiendo que cualquier persona intervenga en los medios de comunicación y cometa un desafuero pero eso es eso que tú acabas de decir ahora o sea se hace más daño tratando de controlándola sí porque tú atenta contra la democracia los seres humanos tienen que tener libertad en democracia de expresar su pensamiento sin censura previa lo que se puede tomar es una medida para controlar los excesos de una vez cometido pero tú no puedes estar prejuzgando a un comunicador ustedes los comunicadores tienen un privilegio grande que yo se los respaldo tú no ves lo mal que cayó cuando a mí me citaron al tribunal disciplinario del partido por la forma de expresarme eso le cayó mal a la población entera si algún nivel de conocimiento yo adquirí mayor fue en el momento en que se laceró eso y provocó indignación general tanto en la población tanto en la población como en los medios de comunicación incluso los medios de comunicación más adversos a lo que yo predico y represento el congreso en lo que tiene que ver con la ideología de género lo que tiene que ver con el aborto lo que tiene que ver con la libertad con la familia con la libertad con los derechos ciudadanos eso provocó indignación y la gente decían yo no comulgo con lo que él dice pero no podemos prohibirle que lo diga ok pero vamos a ver que es lo que tú predicas te refieres en el código penal que es lo que tú predicas que es lo que predica yo predico la libertad de la persona yo predico los derechos y la integridad de la familia yo predico la libertad del hombre la libertad de la mujer la igualdad de derechos en el hombre y la mujer yo predico los derechos de las personas no las preferencias de la persona cuando me refiero al tema de la preferencia sexual es vida propia de usted personal individual y eso no tiene que estar en la ley y usted por sus preferencias no tiene que tener un privilegio de los demás yo puedo preferir comer mariscos puedo preferir no comer vegetar ser vegetariano es mi preferencia alimentaria yo puedo decir bueno yo soy vegetariano soy vegano y eso no tiene que estar las preferencias alimentarias no tienen que estar en el código penal verdad que no yo puedo decir mi preferencia deportiva es la natación entonces no tienen que estar las preferencias deportivas mías tampoco tienen que estar mis preferencias sexuales no tienen que estar mis preferencias sexuales tienen que estar todas las preferencias de toda la persona todo eso se repete usted respeta al gay respeta al ateo respeta al religioso y no lo discrimina ni a uno por ser gay ni a otro por ser religioso ni a otro por ser trabajador ni a otro por ser vago usted no tiene que discriminar personas entonces yo creo que en el código debe estar la no discriminación contra las personas ¿tú estás satisfecho con el código que se tiene actualmente? estoy satisfecho en muchos aspectos pero hay aspectos en los cuales creo que deben cambiarse y mejorarse con relación por ejemplo al tema del aborto yo no estoy contento con las penas mínimas que se han puesto que prácticamente lo han convertido en simples contravenciones cualquier contravención de policía aquí se castiga más grave que sacarle un muchacho a una mujer de la barriga cualquier contravención de tránsito se castiga igual o con más gravedad que un aborto practicado a una persona ahora dentro del aborto ya aceptando que en esta guerra no podemos también obtener todas las victorias está en el mismo artículo contemplado el aborto forzado junto con el aborto normal si tú coges una norma técnicamente y dice el que practique por cualquier medio un aborto una persona se castigará con prisión de uno a dos años ¿verdad? tú no puedes entonces poner el punto y seguido el aborto forzado el aborto forzado porque ese es un tema muy grave y tiene que ser objeto de un artículo distinto o sin el consentimiento de la persona se castigará con pena de uno de dos a tres años pero venga acá ¿ustedes tienen una idea de lo que es? no perdón perdón el aborto forzado se castigará conforme a lo que establecido en el artículo ochenta y cuatro si no me equivoco y cuando vaya al artículo ochenta y cuatro te encuentra con una pena de treinta a cuarenta años por el aborto forzado y tú de repente tienes que preguntarte ¿y qué juez va a aplicar treinta años o cuarenta años de prisión en el tema del aborto cuando aquí el aborto se ha tratado como robarse una menta entonces eso se convierte en letra muerta yo prefiero que se haga un artículo aparte que diga el aborto forzado o sin el permiso de la mujer se castigará como homicidio voluntario de diez a veinte años ¿verdad? bajando de la pena pero dándole al juez un rango de aplicación más bajito o mayor pero que nunca se quede impune y que nunca haya un acuerdo un arreglo espérate que son cuarenta años dame diez millones de pesos y dejan esa vaina así ¿entiendes? entonces yo prefiero poner una pena bajita de diez a veinte años y dice ese artículo cuando el aborto no lograre practicarse efectuarse y se le provocare al efecto una malformación o o mutilación o enfermedad permanente se castigará con prisión de de tres a a diez años o algo así una pena pequeña y yo digo pero ¿cómo va a ser que un tigre intente sacar a una mujer mía sin permiso a la mala ¿verdad? y que luego el muchacho nacca con un brazo menos ¿cómo te lo va a castigar una persona con una pena de tres años de prisión? entonces yo propongo porque la pena cuando haya mutilación sea de diez a veinte años y dice si la mujer muere la pena de cuatro a diez años no ¿cómo tú vas a castigar a un tipo que hizo un aborto sin consentimiento de la mujer y de manera forzada de cuatro a diez años cuando tú quieres meterle cuatro a diez años al que se quite el condón en una relación sexual cuando tú quieres meterle cuatro a diez años diez a veinte años al que tenga una relación sexual por engaño con su mujer escúchame no me interrumpa ahí por favor si tú quieres meterle diez a veinte años a un hombre o a una mujer porque tenga relación con engaño a su pareja ¿por qué tú le metes entonces de cuatro a diez años a aquel que hace un aborto y la mujer se le muere sin haber hablado con ella para hacer el aborto y sin permiso de ella? ese es un crimen castigable con una pena de veinte a treinta años entonces yo estoy proponiendo la creación de un artículo que establezca el aborto forzado o sin el permiso sin el consentimiento se castigará con pena de diez a veinte años de diez a veinte años si le provoca una lesión si el aborto no llega a efectuar si le provoca una lesión permanente al feto prisión de diez a veinte años al niño que nazca y si se provoca la muerte de la mujer en ese aborto perverso sin permiso de ella y forzado que la condena por la muerte de esa mujer sea de veinte a treinta años dígame si hay racionalidad en eso o no yo te voy a preguntar sobre el tema del ejemplo que pusiste del preservativo que se quita no te parece no ya de eso no hay que hablar al final del día un pésimo ejemplo no ya de eso no hay que hablar total eso ha sido suficientemente aclarado yo te voy a dar una opinión entonces tu opinión claro por tu opinión que te cocinen a ti pero no a mí no tranquilo me pareció un pésimo ejemplo porque en una relación sentimental ya sea concubinato noviazgo serio o matrimonio no se usa preservativo no se usa preservativo de hecho es una ofensa a la mujer cuando la pareja le viene con un preservativo cuando ya es una relación que está caminando pero por todas esas cosas se quitó eso del código no no solo quería pero solo quería decirte eso porque la discusión que se armó fue porque yo planteé el tema de que eso estaba de manera absurda en el código en una de las versiones del código y yo me opuse a que eso y a mí me pareció absurdo que todo el mundo se fijara en un preservativo cuando en la realidad el preservativo no se usa aquí se hizo eco y se hizo un show mediático con la forma en que yo lo dije y con el ejemplo que yo dije porque en una sociedad aérea una sociedad controlada por las redes y por estos aparatitos la gente aquí todos son héroes en twitter todos son héroes en instagram y todos son científicos en facebook verdad y un memero puede coger lo que yo diga aquí hacer un meme y la gente entiende que un meme es noticia y un meme es una chercha y en base a eso la gente se centró en como yo dije una cosa o como se entendió que yo lo dije y con aquello que se entendió que yo dije o que yo dije se olvidaron de la sustancia entonces la gente fue a un restaurante se jartó de humo y el filete estaba ahí en la mesa y no se lo comió y es una pena que la sociedad prefiere jartarse de humo verdad o coger la espuma de la cerveza y dejar la cerveza abajo eso es lo que pasa con estos temas que son muy serios y la gente desvía la atención y prefiere a veces la espumita de la cerveza ¿tú no sientes que con este tema del derecho a tomar una decisión sobre lo que pasa en mi cuerpo me refiero a la mujer se ha dado un vuelco un giro en la sociedad occidental en donde de repente ahora se está camuflajeando la facultad de decidir aniquilar a una persona es decir en este caso el niño que está en el vientre todavía no es una persona como como bueno a un ser humano a un ser humano una vida si una bueno una vida un ser humano en gestación vamos a ponerlo en su nombre un ser humano en gestación claro porque se está gestando porque habrá quien diga como es un ser en gestación ser aún no es y como aún no es un ser entonces no dispone del derecho a la vida peligroso lo que no creen en Dios no creen lo que dice Moisés no David el rey David en un salmo escribió porque mi embrión vieron tus ojos tú me formaste en el vientre de mi madre oígame que concepto de lo que es la vida tenía el rey David verdad y no estaba hablando mentira como usted revisa la ciencia mire hermano no hay una cosa nadie no hay nadie que pueda negar el milagro ahí te van a hacer otro meme y te van a acusar de ser un troglodita te van a porque citaste la vida no sé creer en Dios es el troglodita no no yo soy troglodita yo soy el cromañón porque yo creo en Dios no pero déjame decirte algo y creo en la Biblia está frente a una persona me refiero sí óyeme hermano o sea yo soy el neandertal oye la Biblia creó al ser humano moderno lo que no soportan algunos críticos de la influencia de la Biblia del cristianismo clásico es que en su foro interno cuando leen 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 por ejemplo Yuval Harari que es un totalmente adverso a la influencia de la Biblia ¿quién? Yuval Harari pero no lo digo como esto es un ejercicio intelectual lo de él que es uno de los pensadores más influyentes del mundo pero él dice en sus libros porque en sus libros a Mendes que él va en contra de la sacralidad de la Biblia pero curiosamente él cita mucho la Biblia y hay una parte de uno de esos libros estoy hablando de Sapiens y de Homo Deus que me da risa creo que fue Homo Deus porque en una de esas tantas citas que hace de la Biblia dice la Biblia no es un chiste esto es algo serio estamos hablando de un libro que ha influenciado a millones y millones de personas en todo el mundo por miles de años yo digo lo siguiente tú vas a decir a mí o qué tú vas a decir a mí ahora que este discursito que hay de repente va a suplantar precisamente dos mil años de sabiduría respuesta un no rotundo claro que no y hay una frase para tú sintetizar eso nunca quites una verja sin antes preguntarte por qué la pusieron ahí en este caso la verja en este caso la verja es la Biblia se reduce se traduce en un texto bíblico que dice no traspase los linderos antiguos no trate de romper con la sabiduría de los años porque vas a fracasar esa sabiduría acumulada con el transcurrir de los años es lo que ha construido precisamente lo que hay hoy todo lo que usted ve aquí esa copa estos micrófonos esa tierra rara con la que hacen este teléfono todo eso ha sido construido con el transcurrir con la sabiduría acumulada de todos los años trata de no traspasar esos linderos antiguos vámonos a la sustancia que tú citaste y te quería consultar sobre esto el derecho a una mujer disponer de lo que hay dentro de su cuerpo no sería más bien una digamos un giro peligroso de lo que hasta antes del siglo XX era visto como algo normal me explico la mujer en cuestión quedó embarazada esa mujer debe cumplir con con su imperativo biológico de dar vida te lo digo porque si tú te vas hacia atrás tú no te vas a encontrar con ese discurso con ese problema con ese dilema y curiosamente la mujer ansiaba en tener hijos y se sentían bienaventuradas en tener hijos curiosamente la mujer que aboga por tener el derecho a disponer ella a decisión de lo que hay dentro de sí está ignorando que le está dando la espalda al don más preciado que puede tener cualquier ser vivo ¿cuál es? dar vida el milagro de la perpetuación de la especie ajá sí y esto no es un ejercicio dogmático teológico pero yo me fundamento mucho en la Biblia y cuando traigo lo de la Biblia a la realidad lo llevo a mi familia papá tuvo 19 hijos cuando se casó con mamá tenía 6 hijos luego mamá le parió 10 hijos 10 hijos y ya tenía 6 ella sí y él tuvo varios tuvo 2 fuera de esa relación formal matrimonial pero en el caso de mi mamá que ha parido 10 muchachos la Biblia dice bienaventurados porque herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre bienaventurado el varón que llenó su alejaba su mochila de ellos no será avergonzado por los enemigos cuando converse y hable con ellos en la puerta y el tema de los hijos es un tema sagrado hay mujeres y hombres que no quieren tener hijos y es su derecho no tenerlos no lo tengan piérdase de esa bendición de tener los hijos si usted no quiere tenerlos no lo tengan simplemente evite tenerlos pero lo que no es justo es pretender decir yo soy dueño de mi cuerpo la mujer es dueña de su cuerpo yo lo respeto ahora la mujer que quiere matar el hijo en la barriga yo no la veo que coja una navaja y se corta la nariz ni se corta un brazo no se corta la oreja allá le duile hacerse una herida y sacarse un ojo porque no lo hacen son dueñas de su cuerpo porque no se mutilan ¿verdad? entonces buscar un médico en este sitio que le ponga una anestesia y coger y entrar y penetrar y ir al útero donde está la bendición de la creación de la procreación la bendición de la perpetuación de la especie la gestación de un ser hecho a imagen y semejanza de Dios igual que tú que estuviste en esa misma condición y decidir matarlo mire yo le tengo miedo a esa gente le tengo miedo de verdad que sí el que es capaz de eso yo le tengo miedo ¿en qué coincides con las causales? coincido con las causales cuando la vida de la madre está en peligro por eso siempre hablé de un ser vivo humano en gestación y tú no sabes ni puedes predecir cómo va a nacer ni si va a vivir o si no va a morir mira tanto la madre útil es esposa la madre viva es esposa es hermana es hija es compañera de trabajo es médico es abogado es ingeniero ¿verdad? y es madre de otros hermanos en ese balance cuando tú pones en la balanza ante una una decisión extrema si se persiste el embarazo la mujer va a morir va a morir la madre del niño y el niño vive por la madre yo prefiero entonces en ese caso doloroso que salga la vida del niño de circulación en gestación y que se preserve la vida de la madre en el caso por ejemplo de ultraje o de embarazo forzado porque la mujer fue víctima de un degenerado desaprensivo hay yo estoy de acuerdo con que si es necesario se le imponga la pena de muerte al violador pero no que se mate inocente pero estableces algún mecanismo porque por ejemplo Agustín Laje ha hablado de que bueno ha dicho y lo cito si la madre no quiere hacerse cargo de ese niño pues que se haga que se haga cargo de él el estado y que lo pongan en adopción pero no que se mate mira la gente cría hasta pececitos en pecera hasta pececitos crían la gente en pecera y lloran cuando se mueren aquí hay millones de personas desesperadas por encontrar un hijo para adoptarlo y aunque sea doloroso para la madre sostener en su vientre un muchacho fruto de una violación primero yo esperaría que nazca y ver la reacción de ella cuando nazca carne es su carne y sangre es su sangre si es verdad que ella no lo quiere y si hubiera una madre con el corazón tan duro y permeado por el dolor y por el rencor de aquel que le cometió el crimen de violarla y diga no yo no lo quiero estoy seguro que aparecerían multiplicidad de personas que tomarían ese niño en adopción gente que no pueden procrear y que dan millones por tener un hijo recibirían ese niño en adopción el último remedio la última ratio no es recurrir a matar al inocente la última no en este caso sería la primera la primera opción sería matarlo en este caso si esa no debe ser la primera opción matarlo porque hay otras soluciones hay otras soluciones las abortistas lo saben que hay otras soluciones ellas son muy sensibles y les duelen los niños que están limpiando vidrio ellas son muy sensibles y les duelen los niños que pasan hambre y les duelen las niñas que son violadas entonces yo entiendo que también deberían dolerle uno que no puede moverse y que no puede decidir que está dentro del cuerpo de una mujer que la solución final para ella y el remedio a su dolor no es matarle al niño en la barriga porque la que cuando esa mujer ve el aborto hay un dolor psicológico que es incurable y quien sabe si la única oportunidad de tener un hijo que tuvo ella fue en esas condiciones porque muchas mujeres después que le practican el aborto entonces caen en la esterilidad se dañan órganos y después no pueden procrear ok otro tema a propósito pero ese es un tema dogmático ese es un tema científico ese es un tema ético es un tema moral que el que no tiene la capacidad moral de asimilarlo tú no le vas a sacar eso de la cabeza por eso yo estoy dispuesto a seguir manteniendo mi posición y conteste de que no todos estarán de acuerdo conmigo porque este mundo se divide en este caso se divide en dos partes y de un lado están los que me dicen cromañón atrasado verdad y feliz yo de que me lo digan y del otro lado estaban una gran cantidad de personas como una señora que me encontré esta mañana en un lugar que fui a asayunar y me reconoció y me dijo usted es Eugenio Sedeño y yo le dije sí y se acercó déjeme darle un abrazo y me dio un abrazo y me dijo yo te bendigo no te devuelvas continúa otro temita hablando de la libertad de la que hablas dijiste ser un defensor de la libertad cuál es tu postura en torno al tema de la despenalización del consumo de sustancias que hoy son ilícitas mira yo como una medida extrema llegué a una oportunidad a decir cuando yo era procurador de corte de apelación yo creo que una salida del estado es despenalizar drogas y tomar el estado del control absoluto del comercio y distribución de drogas o sea llegué a decir eso en un mundo donde haya despenalización en un mundo ideal en un plano ideal y atención bots y haters y y memeros perversos no vengan a decir que ese de ellos está diciendo que le penalicen la droga no vengan a decir esa vaina que no estoy diciendo eso digo en un plano ideal un hombre que propuna por la libertad yo diría bueno el estado que tome el control del comercio de las drogas cuando fue que me afloreció el crimen organizado comenzó a fluir el crimen organizado en Estados Unidos con la ley seca cuando el gobierno entendió que podía percibir grandes beneficios se metió en el negocio y dijo yo voy a cobrar impuestos por el alcohol y lo voy a regular en Estados Unidos un cacho de 21 años no puede comprar tabaco ni puede comprar alcohol aunque pueda aportar un fusil a los 16 años verdad entonces en Estados Unidos entró un proceso de pacificación al momento en que legalizó el alcohol y comenzó a cobrar impuestos por el alcohol y tomó control de quien lo fabrica y quien lo fabrica y quien lo vende con su permiso y quien lo vende eso es un mensaje ahora yo estoy completamente en contra de las drogas y lo hago porque son perniciosas son dañinas y no debe pararse nunca independientemente del tema de la libertad las drogas no deben ser liberadas en República Dominicana nunca no estoy de acuerdo con la liberalización del uso de la marihuana puede ser utilizada para fines medicinales y bajo el control estricto del Estado si es verdad que se demuestra que no hay otras soluciones que no sea el uso de la marihuana verdad un control del Estado estricto sobre eso porque sé que es dañina la marihuana es dañina tan dañina como que tengo un amigo que estábamos un día en Miami y fuimos a hacer un negocio con una persona un abogado amigo mío y como llegamos allá me dice él mira y nos metimos en el lugar y había una parrillada comimos hablamos del negocio previo y entonces nos metimos a comer y después comimos me metí dos tabacos y marihuana el amigo si y se le olvidó todo lo que hablaron de negocio y me dice a las tres veces cuando le pregunté los contratos en parte los contratos pero hablamos de esto y me dice mira Cedeño se borró en la mente todo lo que hablé con él del contrato de cotalista que yo tenía que llevarle firmado por el uso por haberse metido por primera vez en su vida dos tabacos y marihuana en una velada después de haber hablado del negocio después de haber comido sentado ahora tranquilo con un trago y el y el porrito de marihuana entonces cuando ese amigo me dice eso digo yo si un por placer que dé tú no puedes permitirte que algo que dañe la mente de un adulto profesional coexera en la mente de un niño en un plano ideal ok somos libres para todo pero esa libertad entonces se convierte en libertinaje la libertad que daña a los demás y que daña a la persona ya no es libertad yo creo en la libertad constructiva creo en la libertad para desarrollarse un ser humano de manera armónica en su país en esta libertad de empresa que tú aquí en este lugar que ni idea tenía yo que existía esta cabina haciendo contenido esa libertad de emprender de negociar sin injerencia del estado que te impida a ti desarrollarte sin injerencia del estado que te impida decir lo que tú quieres decir esa libertad de tú pararte en una esquina y decir aquí yo voy a progresar y voy a poner un negocio por eso yo no creo en el comunismo para nada y yo en mi niñez en mi juventud y adolescencia propiciaba propusnaba por el comunismo mi ídolo Fidel Castro Che Guevara tú pasaste por ahí yo lloré la muerte de Camaño pero Camaño no era comunista la muerte del Che yo leí el libro de Ñacaguazo la guerrilla del Che en Bolivia y cuando yo iba por el capítulo donde ese hombre lo mataron óyeme yo entré en crisis pero después que yo analizo la ideología digo yo no voy a decir que es bueno que nos ganaron no lo voy a decir por aquí que es bueno que nos ganaron porque voy a decir que es bueno que tenemos la democracia que tenemos hoy y que tenemos la libertad de emprender la libertad de ser de sentir de decir lo que queremos y de practicarlo siempre la libertad tiene un límite que es el derecho de los demás pero es que no es que no hay problema con ese límite y aquí quizás te voy a arreglar el asunto porque lo que mucha gente pretende desconocer en aras de perseguir esa libertad absoluta ideal es lo siguiente que la libertad es hermana del deber moral Fichte el gran filósofo alemán decía eso no puede existir libertad sin el conocimiento del deber moral o sea la libertad es hermana y ese deber moral es el respeto al derecho de los demás esa libertad ese deber moral es lo que impone el límite entre mi derecho a hacer lo que yo quiero y el derecho demás a no ser lesionado por lo que yo quiero hacer esa gente que viene y prende un radio todo lo que da para escuchar su música en su casa todo lo que da y el vecino al lado que no puede dormir están infringiendo las normas de la libertad entonces es un tema fascinante te puedo decir que internamente gracias a esa frase de Fichte yo resolví eso y lo que percibo es que hay mucha gente metida en ese dilema entre comillas sencillamente porque está buscando de forma desesperada rehuir precisamente ese deber moral porque no todo el mundo está equiparado para lidiar con el imperativo moral ese personaje de Iván Karamazov en los hermanos Karamazov él explica a través del gran inquisidor a Liocha Karamazov porque el cristianismo fracasó según el gran inquisidor de ese fascículo de ese libro fascinante en donde se narra la segunda venida de Jesucristo y cuando Jesús llega se encuentra con que el gran tribunal de la inquisición lo está esperando para juzgarlo y quemarlo en la hoguera y cuando el gran inquisidor le relata o le explica a Jesucristo por qué van a hacer eso él le dice tu gran pecado a Jesucristo fue pretender que el ser humano podía y quería ser libre tú no sabes que el ser humano en aras de rehuir el compromiso de ser libre prefiere ser esclavo ese es tu gran fracaso y por eso tu doctrina es perniciosa para el ser humano pero Dostoyevsky lo que está haciendo ahí a través de ese relato fascinante es precisamente exponer eso el problema Fyodor Dostoyevsky exponer el problema de que no todo el mundo no todo el mundo está preparado para lidiar con lo más fascinante que le depara un ser humano y que es lo moral la moral esta disertación tuya me está mandando a mí ahora a buscar en el audiolibro de Fyodor Dostoyevsky esa obra Los hermanos Caramazó te lo prometo a ti le prometo al público porque me ha dejado mudo te felicito porque parece se ve que lo leíste y asimilaste el el centro tú citaste la Biblia inmediatamente después de la Biblia si existe algún ser humano que se acercó lejanamente evidentemente pero si hay alguien que lejanamente le picó cerca a la Biblia Dostoyevsky no pero aparte de él hay otro otro escritor también ruso Tolstoy León Tolstoy y te recomiendo a ti les recomiendo a los amigos que nos están escuchando en este conversatorio les recomiendo dos libros de de León Tolstoy a los que creen quieren saber lo que es el cristianismo puro que se lean los dos viejos pueden bajarlo en YouTube los dos viejos los que quieran saber lo inefectiva que son las condenas largas grandes como hoy se está propugnando en este código penal que tengamos condenas de hasta 60 años de edad cosa que yo veo completamente inefectiva para combatir el crimen y la delincuencia que se lean demasiado caro o que lo escuchen ese relato apenas dura unos 40 unos 50 minutos de León Tolstoy si y lo que quieran saber acerca de la ambición y lo dañina que es que se busquen cuánta tierra necesita un hombre a los corruptos a los que roban del Estado a los que crean grandes empresas si tienen una empresa que le produce mil millones valorar el mil millones y quieren otra más y no calculan que le quedan nada más 10 años de vida o 5 años de vida cuánta tierra necesita un hombre ahora bien vámonos a un tema internacional tu lectura de lo que pasó recientemente en Estados Unidos con el intento de asesinato a Donald Trump mira yo no soy un conspiranoico y lo de Donald Trump lo veo como un hombre que despierta demasiada pasión muchas pasiones pasiones encontradas mucha gente apasionada de él y a su favor porque ven en él el Saladino que viene a rescatar la grandeza de nuevo de Estados Unidos hegemonía en todos los aspectos y rescatar la vida a la cual han pasado muchos norteamericanos que se han quedado detrás de los inmigrantes en Estados Unidos hay un maldito celo en ciertos segmentos de esa sociedad cuando ven a los hindúes desarrollarse en ciencia en medicina y ocupar todos los lugares en el área médica que ven a los chinos desarrollándose en el comercio lo que le pasó a Hitler con los judíos ver a los judíos en el área de las finanzas y ser ricos en Alemania y controlar el comercio y la industria en Alemania y esos grupos de personas que a lo interno se hayan quedado detrás y ver muchachos que vienen de Latinoamérica y ponen una agencia en una esquina de vender carro y a los pocos días tienen otra más Make American Great Again ese es el slogan apelando a ese sentimiento de secundarización que alberga muchos de los llamados Redneck en Estados Unidos eso ha provocado esas reacciones que te digo y ese muchacho yo no creo Thomas Matthew Crookes yo no creo que haya habido una conspiración de parte de los demócratas en mandar a matar a este hombre yo no creo esa vaina yo no lo creo yo creo más bien que ese muchacho entendía que a lo mejor no lo iban a matar y él iba a ser tan famoso a partir de ese momento que desde la cárcel podía ponerse a hacer un podcast como este y escribir sus memorias y a vender y ser y presentarse como el gran héroe de Estados Unidos que le libró de un fascista o libró de un supuesto delincuente o de una persona desagradable que pudiera llegar a la presidencia de Estados Unidos o intentó librarle eso lo llevó así como un como un hecho aislado lo veo yo como un hecho aislado que ni siquiera el propio FBI podía creerse lo que estaba ocurriendo en el momento eso es lo que yo creo yo podría estar perdido a los conspiranos ven que el servicio secreto se puso de acuerdo para permitir que mataran a Donald Trump y yo como político me pregunto en que le hubiera beneficiado a la campaña de Joe Biden que se le atribuya a ellos el haber hecho que mataran hay que descartar a los demócratas yo lo descarto por completo los demócratas y lo veo entonces como un hecho aislado no se lo voy a atribuir a los grupos de presión ideológicos opuestos a lo que predica Trump en contra del aborto en lo que predica en contra de los gays no yo no lo veo ahí ni tampoco se lo puedo atribuir a la industria de la guerra ellos no son tan estúpidos para haber hecho un atentado como ese en la forma en que lo hizo ese carajo ese muchacho a lo mejor pensó que estaba jugando a Nintendo esos muchachos que se pasan el día entero metidos en la casa trancados comiendo jodó y bebiendo soda y jugando así tiene que ver si ese muchacho yo no he averiguado quién era él ni cómo era él pero eso es lo que yo veo en eso la diferencia para ti que eres político y que se asocia tanto no injustificadamente al al corrupto como político pero vamos a ver degenerado versus corrupto diferencia tiene que ver en qué plano tú lo pones porque el corrupto es un degenerado no, no lo es el corrupto puede ser claro que sí tú que hablaste de moral tú que hablaste de la biblia no, no oye es simple yo puedo ser corrupto pero no necesariamente degenerado no, no depende del plano que tú lo tomes si tú vas a ubicarte en el plano íntimo de los apetitos sexuales de la persona un degenerado ya tú sabes por qué lugar va ahora si te vas desde el punto de vista del afán de lucro un ladrón un que toma no es un degenerado aunque bueno necesariamente un cletómalo no porque el cletómalo es un enfermo verdad pero una persona que tiene un afán de lucro despedido y que no le importa qué hacer para evitar para eso y que no tiene miente en lo moral y engaña incluso a la familia es un degenerado desde el punto de vista económico yo te voy a decir la diferencia es muy simple bueno es muy simple un corrupto me gusta escucharte a ti un corrupto tiene límite moral un corrupto puede encontrar límite moral por ejemplo una persona que tú sabes que es corrupta te va a decir a ti no todo el dinero se coge no, no son límites morales son límites son límites de convencional y de conveniencia tienen sus propios códigos y no son códigos morales son códigos de comportamiento que tienen cierro voy con lo otro un degenerado no conoce límites esa es la diferencia simple pues gracias por eso acepto acepto tu concepto hay una gran diferencia entre ser corrupto y entonces para ti ¿qué es un degenerado? un degenerado es una persona que no tiene límites que actúa totalmente con un corrupto no hay gente no hay corruptos sin límites dime no hay corruptos que no tienen límites la corrupción tiene límites no hay corruptos la corrupción tiene límites no, no la corrupción es una cosa la corrupción no es una persona La corrupción es un comportamiento El corrupto Que tiene el comportamiento Para practicar la corrupción No lo hay sin límites Hay sin límites Todo corrupto tiene límites Y si no tiene límites Deja de ser corrupto y pasa a ser un degenerado Entonces un depredador social no tiene límites Tienen límites Hay depredadores sociales que dicen yo no toco mujeres No toco niños Tienen un límite Hay degeneradores sociales que dicen no espérate Con todo menos con un bebé Y matan a uno que viene a un niño Entonces si no es un degenerado Porque tiene un límite Pero le gustan las niñas Un degenerado No, no, no Un degenerado no conoce límites Eso es lo que separa Al corrupto del degenerado Esa persona de la que tú hablaste Tiene un grado X De corrupción Pero el degenerado Óyeme Destrucción absoluta En todos los ámbitos No conoce límites Bueno yo ¿Y sabes por qué te dije eso? Yo reconozco mis limitaciones Para discutir estos aspectos filosóficos contigo Estos aspectos filosóficos contigo Lo desconozco Y no me gusta entrar en ese tipo de disquisiciones Ahora si tuviéramos sentado tú y yo En una esquina por ahí Podemos hablar toda la pendejada que tú quieras Y toda la filosofía que tú quieras Y toda la religión que tú quieras Pero no lo voy a hacer por este medio ¿Sabes lo que pasa? Que a ustedes los políticos Esa falta de discernimiento de la gente En torno a la corrupción Y lo degenerado Les hace daño Pero es que eso es propio también De los comunicadores Esa falta de discernimiento Yo no tengo discernimiento para todo Viejo Yo no soy un super dotado Como lo puedes hacer tú Y tú no puedes medirme a mí Por las capacidades que tienes tú No Pero es un tipo que ha leído mucho Y lo he visto aquí Me ha dado lecciones de conocimiento Y yo me encanta cuando te escucho Expresarte con tanto conocimiento de cosas Por ejemplo Yo nunca he leído A ese autor Que tú acabas de decir De los hermanos Caramazó Y te agradezco ¿Cómo se llama? Fyodor Tociecki Te garantizo que voy a leer A Fyodor Tociecki A partir de hoy Pero yo por eso no soy un ignorante Porque no conozco lo que tú has leído Porque tú tampoco conoces Lo que yo he leído En el debate Tú has leído Al que yo te dije a ti Los tres libros que yo te dije a ti De Tociecki Podemos establecer un diálogo Podemos establecer un diálogo Acerca del alcance De los dos viejos De Tociecki Esos tres que citaste No los he leído Ahora conozco Resurrección Conozco Guerra y Paz Ana Karenina Sí Pero te puedo decir Te puedo decir de los dos viejos La esencia De ese libro Es más No te lo voy a decir Porque a mí no me gusta contar películas Y tú lo vas a disfrutar cuando lo leas No te voy a adelantar nada Pues bien Para cerrar el tema La falta de conocimiento De la diferencia que existe Entre un corrupto Y un degenerado Es un tema Que le ha hecho mucho daño A la política ¿Por qué? Porque en la política Hay corruptos Y hay degenerados Entonces Como la gente No conoce la diferencia En muchos casos La gente vota Por un degenerado Que le hace más daño Totalmente A la sociedad Que por un corrupto Pero es que eso se da Por ejemplo Los programas de degenerados Y los programas que hay de gente Que no tiene contenido Ni cabez Ni edad en la cabeza Son los programas Que más le gustan a la gente Por lo general Y por ejemplo Tú ves que una gente Como Como el difunto Orlandito Jorge Mera Tenía un programa Y cuando tú buscabas Y no encontraba gente Que lo vieran Tú tienes la respuesta De Vincio Castillo ¿Tú lo has visto alguna vez La respuesta de Vincio Castillo? Yo lo he visto Pues lo he visto por ahí ¿Verdad? Lo he visto por ahí Pero a la gente Le gusta lo banal Viejo Y tú quieres encontrar Que los políticos Se hagan un deshado De virtud todos No Entre cientos políticos Tú te encuentras Doscientos noventa Que no tienen virtudes O grandes virtudes Pero te encuentras Diez con virtudes Pero por lo general De esos diez Que tienen grandes virtudes Y no se hablan Y es posible Que los que más virtudes Tienen en la política Se quedan en su casa Porque a ustedes Los miembros De esta sociedad Les gustan los políticos Corruptos también Y los degenerados Y los que le cogen La llamada Todo el tiempo Y lo allantan Y lo engañan Todo el tiempo Oye algo Como yo tengo muy claro Tú me vas entendiendo Tú me vas entendiendo Que los políticos buenos Como Peña Gómez Se mueren de cáncer En su casa Y no llegan a gobernar Sin embargo Los Trujillos Gobiernan 30 años Dime Los políticos buenos Como Bonó Tú no sabes Quién fue Bonó Como presidente De la república Porque es un nombre A lo mejor extraño Para ti No funcionan Pero te recuerdas Él y Liz Entonces No creas tú Que en política Políticamente correcto El que está siempre Políticamente correcto Es el que la población Más quiere Porque ese No sabe darse a querer Tanto No allanta A la gente Le gustan Los políticos Mente incorrectos A la gran mayoría Por lo que le dijeron A Jesucristo En los hermanos Caramazó Lo mismo que le hicieron A Jesucristo En los hermanos Caramazó Que tú una rata Ahorita Y que me está obligando A leerlo Pasa con los políticos Buenos Están sentados En su casa La gran mayoría Yo en mi caso particular No soy tan bueno Porque yo hablo mierda Por rato Y digo cosas Que a la gente Les crispa Y a lo mejor Por eso me eligen No, si tú eres Un tipo auténtico Si tú No andas Con una careta Pues ya eso es Entiendo yo Una Digamos que No, esa vaina También es mala Esa vaina También es mala Ser auténtico Porque a la gente Le gustan los farsantes Y los que lo engañan Y los que le pasan mentor Tú no has escuchado La historia De los grandes sanadores De la antigua China Que está en el Que está en el prólogo De Sun Tzu En el arte de la guerra Escúchame Está en el prólogo De Sun Tzu Eres diputado No, déjame hablarme ahora Porque usted Te playa ahí En tu podcast Para sacarme vaina Mía de la cabeza Y te voy a sacar ahora mismo Como a la gente No le gusta lo correcto Lo que no es Lo más correcto Lo que es más Políticamente correcto No llega a tener éxito Si tú te buscas La versión de Thomas Clary En el arte de la guerra De Sun Tzu Te vas a encontrar Que en el prólogo En la historia De una familia De sanadores Y el más famoso De los sanadores Tú has escuchado hablar Del médico chino La expresión De ahí No, del médico chino Médico No médico cochino No, del médico chino No, de ahí viene De ahí viene la historia Del médico chino El tipo era tan famoso Que trascendió China Y el mundo Y sabe que dice él Mira Yo no soy el mejor De los médicos De mi familia En mi familia Yo tenía un hermano Tengo un hermano Que ese tipo Ve el mal Desde que alguien Le muestra Un síntoma Dice Ah, tú tienes cáncer Y coge tres hierbas Distintas Y se le cubre El cáncer Tú sabes Que se va diciendo La gente Ese tipo Del diablo Está loco Y tenía un naceito Ahí Y dijo Que era cáncer Y me dio una vaina Se me quitó El naceito Y quién diablo Dijo Que tenía cáncer Y tengo otro hermano Que es el más inminente Del más grande Médico de mi familia Él simplemente Con verte los ojos Olerte el aliento Y chequearte Arriba abajo Dice Diablo Tiene un cáncer Fulminante Que lo va a matar En pocos días Y hace un remedio Y efectivamente Evita que el cáncer Te naca Yo no Yo después que el cáncer Se hizo evidente Y el tumor Te explotándose Le paso un ungüento Le doy un té Lo calmo Lo alivio El primero Su nombre No pasó de mi familia El más famoso De todos Le curaba el cáncer Simplemente percibirlo Su nombre Su fama No pasó de la familia El que simplemente Daba alivio Arreglaba Y decía Hay un nacido Es un cáncer Su fama No pasó del pueblo Y yo creo que lo que hago Que paso cebo Y ungüentos De vez en cuando Me meto en el palacio Del rey Tomándote la palabra El que daba alivio El que daba alivio Y placebos Se hizo famoso Y era el mejor médico De China Porque aliviaba Al que se lo llevaba Al diablo Con el cáncer Pero el que lo curaba Antes de que apareciera Nunca Nunca Tuvo fama Más que ya de su familia Así somos los políticos A eso voy Tomándote la palabra Y ya que has dicho Que los políticos Farsantes Son los exitosos No No es absoluto Lo que estoy diciendo Tú has sido diputado Varias veces De forma consecutiva ¿Te ha tocado En algún punto Llegar a ser Farsante Para garantizar Tu éxito? No Yo tengo La dicha De que una población Votante De cien mil En la romana Tengo la dicha De poder Haber capitalizado Con mi forma De ser Y con mi estilo La gente pensante Como tú Una gran cantidad Y gente Con la cual He hecho Relaciones primarias En base a honestidad Y en base a comportamiento Que se matan por mi En esta ocasión Quedé en tercer lugar Predicando los valores Dios, vida y familia Y hubo gente Que de una manera Distinta Haciendo campaña Se agenciaron Muchos votos Y nosotros Estamos en el congreso Yo perdí En el 2016 Una aspiración A ese alcalde Y prefirieron A un ladrón Que cayó preso Dos veces Y hizo campaña Siendo preso Estando preso Y la gente Lo prefirió bailar A mí no me prefirieron Y otro Que tenía ocho años En el poder Y tenía la ciudad Llena de basura La gente no me prefirió A mí ¿Tú sabes por qué era son? Porque yo dije Este desorden Que en este pueblo Le llegó al final Y venía con un machete En la boca Para organizar Las romanas Como fuera Acomodía el lugar Y yo perdí Y yo perdí De manera Que lo que yo he dicho No es absoluto No todos los políticos Son farsantes Hay políticos muy buenos Y que han tenido éxito También La norma No es esa Eugenio Sedeño Acá en Impolíticamente Correcto Largo y tendido Gracias hermano Por Sacarte tu tiempo Y compartir Con la audiencia De Impolíticamente Con todo lo cansado Que estoy Y te dejo saber Ya que hablaste Del tema De que De que estos contenidos No No caminan No tienen tráfico Etcétera Que lo que le gusta a la gente Es lo banal Otra vez Otra vez está poniendo Palabra en mi boca Que yo no dije No Yo no dije Estos contenidos Dije que hay contenidos Que mientras más banales son A la gente más le gusta Y usted me dice Si te cacho o no O si O si Eh Como se llama la otra Eh La que tira Eh Que se yo Pregúntale a la gente Por José Manuel Serra Pregúntale por Alberto Cortés Pregúntale por Pablo Alborán Muchos cantantes buenos Y muchos músicos buenos Vienen pasando hambre Sin embargo Cualquier Cualquier pendejo Se para por ahí Y se baja los pantalones Y es el que la gente quiere Entonces Estoy notando Un evangelio nuevo Viejo 120 millones De Yo tengo una amiga Que se llama Genja Que es una de las mejores cantantes Que yo he conocido Que ha producido La Romana Si me hago Allá en la Romana Tú dices Genja Mucha gente no sabe Quién es O la gente como yo Somos que la conocemos Bueno En esa misma línea Te tengo jodido 120 millones Dime Te tengo jodido Tú no apoyas conmigo Tira para adelante 120 millones De visualizaciones En esta plataforma Que caramba Parece como que hay Una con la gente Por ahí Que lo reproduzca Por eso estoy aquí Yo estoy en este programa Aquí Oye bien Yo estoy en la Cámara De Diputados Desde las 8 de la mañana Y estaba ahora mismo En una actividad De reconocimiento A todos los diputados En la Cámara De Diputados Y la abandoné Para venir para acá La abandoné para ir para acá Entregué el certificado Y cuestiones Porque yo le di la importancia Que tiene Yo había dicho Que no iba a ir a ningún programa Porque la mayoría Porque la mayoría De los programas No tienen la profundidad Y la honestidad Con la forma En que tú Has tratado Los temas Que hemos tratado Yo tengo que elogiarte Tengo que elogiarte ¿Verdad? Porque por la manera En que tú Conduces Una conversación De manera seria Objetiva Y tiene que meterle Su pimientica Para que Y sacarle a un tipo Como yo Que soy visceral A sacarle sus cositas Yo lo entiendo perfectamente Bueno Entiendo que la audiencia Ha disfrutado Esta conversación Gracias por estar acá Eugenio Y ustedes Por llegar a la parte final Suscríbanse Activen la campanita Comenten Compartan Y den like En pie Para el próximo Si Dios así lo dispone Buenas tardes Mi nombre es Agustina Núñez Raposo Tengo más de 20 años Viviendo aquí En Navarrete La muchacha Que trabaja al lado Me informó Del concurso Siempre yo le preguntaba Cuando abro mi cartera Buscamos el ticket Y lo verificamos Y veamos que es El código ganador Solo dice una palabra Mi madre Me voy para donde mi madre Lo invito A que jueguen El agarra 4 Mamá millonaria Con Lortedón Atención a todos Los profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media Hemos habilitado Hemos habilitado Una unidad audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse Que quiere acogerse Aquello Que dice Que una imagen Vale más Que mil palabras En efecto Podrás tener Las mejores imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829-741-3661 Para que arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes sociales Con la mejor calidad Audiovisual Posible La que Resorte Media Pone a tu disposición Con el presupuesto Más Asequible Del mercado Pone a tu disposición Pone a tu disposición Pone a tu disposición Pone a tu disposición Pone a tu disposición